La remodelación de la planta física y la colocación de hermosos mobiliarios han transformado la Biblioteca Municipal Guido de Espradel de la Vega en un verdadero centro para cultivar el saber y la cultura. En la actualidad, el edificio cuenta con una oficina de dirección, área de internet con módulos modernos que albergan 18 computadoras como parte de una completa plataforma tecnológica. En el aspecto técnico y estético, fueron colocados nuevos pisos en porcelanato, los diferentes espacios señalizados con rótulos informativos, libreros con una visión moderna. Se colocaron nuevas y modernas lámparas, remodelación Biblioteca Municipal Guido de Espradel de la Vega, ingeniero Alexis Pérez, el alcalde que se ve y se siente. La Vega, ciudad de primicias y progreso.